¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Para dialogar y tratar de resolverlos sin gritos y sin violencia. ¡Suerte! Y evitando poner en riesgo nuestra salud y la de los demás. Cuídense mucho. Gracias. Buenos días a todos. Como estudiantes de la institución educativa La Pela del distrito de Arenacoya, Pucalpa, región Ocayali, les comunico a todos mis compañeros de estudio, respetar el aislamiento social por esta pandemia. Y tener en cuenta que tenemos un reto importante de estar presente en las clases virtuales Aprendo en Casa. Hacer un esfuerzo en nuestros estudios, animándolos a cada estudiante, no solamente de mi institución educativa, sino del país entero. También tener presente que se cuiden para evitar el contagio por este virus, que es el COVID-19. Fabuloso escuchar sus saludos y que sigan llegando con sus lindos comentarios. ¡Para ustedes estamos! Esta semana hablaremos de levantar la voz, de participar y tomar decisiones que promuevan nuestro bienestar y el de los demás. Vamos a hablar de qué implica desde nuestras habilidades personales ser un buen ciudadano y buscar el bien común. Ejercemos nuestra ciudadanía al servicio de todos y todas. ¿Y qué les tenemos el día de hoy, Katy? Luis, en este programa estaremos dialogando respecto a nuestras voces y decisiones que repercuten en el bienestar de todas y todos, como una comunidad. Qué lindas palabras, Katy, que me recuerdan al Sumac Causay, aquel programa en que reflexionábamos respecto al buen vivir. Es decir, promover el bien común no solo de las personas, sino en equilibrio con nuestro entorno. Si reflexionáramos más desde allí, nuestro mundo sería más justo e igualitario, con mejores oportunidades. También podemos poner en práctica lo que aprendimos de la empatía y desde ahí poner en práctica una comunicación más activa, desde la cual nos esforcemos por reconocer las necesidades y emociones del otro. Y la toma de decisiones es muy importante para que consideremos lo que nos hace bien y su afectación a otras personas con ellas. Ahora tenemos una interesante historia, como de costumbre, que nos puede ilustrar mejor de lo que venimos hablando. Hola, soy Micaela, tengo 13 años y les quería contar de las cosas que hemos vivido en mi comunidad y cómo hemos contribuido a generar cambios. Vivo en una comunidad alejada de Huancabelica, donde no tenemos buena conexión para teléfonos y menos para internet. En mi comunidad, la mayoría de las familias nos dedicamos a la agricultura. Como este año todo era a distancia, se nos hacía muy difícil contactarnos con nuestros docentes. Teníamos que caminar al cerro para encontrar el señal. Para ello, nos agrupábamos con mis vecinos y nos acompañaba algún adulto en quien confiáramos. Se turnaban, pero igual era dotador y no aprendíamos igual. Durante estas largas caminatas, conversábamos mucho y veíamos de qué forma podríamos mejorar la situación. Y sin quererlo, desde el principio comenzaron a organizarnos. Planteamos acciones como pedir apoyo a otras organizaciones, acordar también de todas las familias de una cuota y elaborar una carta para pedir apoyo a la municipalidad, con el apoyo de nuestros padres. Y debido a esa organización, se ha logrado gestionar una señal satelital en el pueblo, que nos permite comunicarnos a través del internet y ya no depender tanto de la línea telefónica. Ahora sí podemos acceder a señal de forma constante. Es un gran cambio y aunque todavía falta mucho por hacer, nos sentimos con mucha más fuerza y sabemos que nuestra voz se escucha y como jóvenes tenemos muchas ideas para el desarrollo de nuestra comunidad. Esta historia nos recuerda que los cambios son posibles y que todas las situaciones, por más difíciles que sean, nos permiten aprender y descubrir nuevas fortalezas. Pasamos ahora a la primera pregunta. ¿Qué necesidades tenían Micaela y sus vecinos en la historia? Repito, ¿qué necesidades tenían Micaela y sus vecinos en la historia? Segunda pregunta. ¿Cuál es la propuesta que elaboraron? ¿A quién la dirigieron? Repito, ¿cuál es la propuesta que elaboraron? ¿A quién la dirigieron? Tercera pregunta. ¿A quiénes podría beneficiar la propuesta? ¿De qué forma? Repito, ¿a quiénes podría beneficiar la propuesta? ¿Y de qué forma? Ahora queremos leerlos. ¿Qué ideas nos están dejando en sus comentarios? Comencemos con Estefanía. Ella nos escribe de Jaén y nos cuenta que Micaela, con sus amigos, han generado un gran cambio. Necesitaban estar conectados para seguir estudiando y se unieron con sus padres para solicitar al municipio que organice a sus vecinos y contribuya para adquirir la antena satelital, y eso gracias a su capacidad de organización y toma de decisiones. En mi caso, sucedió que al teléfono de mi papá comenzaron a llegar mensajes extraños, diciendo que me ofrecían ayuda para hacer mis trabajos escolares, a cambio de que vaya a una dirección. Entonces me preocupé y comencé a preguntar a mis profesores y compañeras si tenían los mismos mensajes. Mis profesores comunicaron al director, quien denunció lo que estaba ocurriendo con varios de nosotros. Hace poco nos contaron que en la UGEL se ha coordinado con la policía porque han identificado a personas que secuestraban niños y adolescentes. Ahora me alegro de no haberme quedado callada y que estemos todos más atentos a estas situaciones que uno cree que nunca nos pasará. Y así ayudamos a que más niñas y niños estén seguros. ¡Qué historia tan interesante y sobre todo valiosa! Ahora que nos has contado esta historia, podemos advertir a más familias y estudiantes de tener cuidado de los mensajes anónimos. Ante estas situaciones, mejor es comunicar para prevenir. Gracias por ello. Ahora tenemos el comentario de Andrés, quien nos escribe desde Colquemarca en Cusco. Él comenta que la historia de Micaela puede ser común en muchas comunidades y que las opiniones de los jóvenes son respetadas y escuchadas por los adultos, padres y municipio. Y eso es importante porque hay situaciones en las que se requiere de la participación de todos para salir adelante, ya que el beneficio no es solo para los jóvenes, sino para todas las familias en general. El Internet es importante para todos ahora. Los agricultores pueden conectarse con otros agricultores como ellos o con posibles compradores que estén necesitando sus productos. Son muchas las posibilidades que se generan. Por ello es importante que las comunidades identifiquen sus necesidades y busquen soluciones conjuntas para sus problemas. De esa manera, unidos pueden resolverlos. Aquí en Colquemarca somos ganaderos y hemos descubierto que uniéndonos como pequeñas empresas podemos lograr más. Les recordamos que están escuchando el programa de tutoría para primero y segundo de secundaria. De este programa vamos a salir empoderados y convencidos de que los cambios son posibles si cada uno de nosotros contribuimos. Y para poderlo entender mejor, una de las habilidades socioemocionales que requerimos trabajar es la conciencia social, que es la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas y tomar perspectiva de las personas en contextos y culturas diversos. Este primer paso nos sirve para comprender cómo se comportan y por qué y ayuda a identificar los recursos que como familias, escuelas y comunidades necesitamos para lograr los objetivos. Entonces, ahí me surgen otras preguntas como ¿qué es la toma de perspectiva? Es la capacidad para comprender una situación desde múltiples puntos de vista. Consiste en entender y respetar lo que otras personas pueden pensar o sentir en determinada situación y reconocer que esto puede ser diferente de lo que nosotros mismos pensamos y sentimos frente a una misma situación. ¿Pero eso significa que voy a desechar mis ideas y opiniones y las voy a cambiar por el de otro? Por supuesto que no. Esta relación se da en ida y vuelta. Para poder comprender y encontrar mejores soluciones, debemos entender todas las posiciones y la nuestra también la debemos tener clara. Todo comienza por nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? ¿De qué forma esto afecta a otras personas? ¿Cómo aporta al bien común? Etcétera. Por ello, es importante recordar qué es la empatía. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y caminar con sus zapatos para sentir lo que el otro siente. Esto es muy retador, pero es posible hacerlo recordando que todas las emociones que surjan son válidas y la mejor forma de controlarlas es reconociéndolas y expresando qué nos está llevando a sentirlas. Por ejemplo, si siento que algo me molesta, analizo primero qué estoy sintiendo. ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cuál es la situación que ha motivado que yo tenga esas emociones? ¿Qué alternativas tengo para solucionar esta situación? ¿La decisión que elija me beneficiará? ¿Beneficiará a los otros? Para que nos quede más claro aún, mientras que la toma de perspectiva se refiere a una capacidad cognitiva, que es el pensar, la empatía es una capacidad emocional, que es el sentir. ¿Y entonces una es más importante que otra? Claro que no. Ambas trabajan juntas, se complementan, nos lleva a comprendernos, a respetarnos, a valorarnos unos a otros. ¿Por qué es importante desarrollar empatía? La empatía es una habilidad fundamental para prevenir la violencia y desarrollar una convivencia sana. Al ponernos mental y emocionalmente en los zapatos de los demás y sentir nosotros mismos lo que otros pueden estar sintiendo, es probable que nos lleve a construir un mundo más justo, más inclusivo, con mejores oportunidades para el bienestar de todas y todos. Entonces, el comportamiento prosocial es la acción voluntaria que beneficia a otras personas o a la sociedad como conjunto. ¿Por qué es importante asumir un comportamiento prosocial? Porque promueve comportamientos positivos y de ayuda a otros, además de ser una estrategia poderosa que nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, generando comportamientos que nos llevan a mostrarnos cooperativos. Y esto también está muy relacionado con la toma de decisiones, que es la capacidad de elegir opciones que aporten al bien común, que construyan para nuestro desarrollo y el de los demás, además de permitirnos asumir la responsabilidad por las consecuencias que ellas impliquen. Finalmente, en todo este proceso es importante mantener un pensamiento crítico, es decir, analizar, cuestionar y evaluar la información que llega a nosotros para tomar las mejores decisiones y con el mejor sustento. Esto es muy importante porque ahora más que nunca hay muchas formas de obtener información por la televisión, por el internet, por las redes sociales y es todo un reto distinguir cuál es la mejor información. Es verdad, Katy, es la era de la información, del entorno que nos rodea, pero también hay información que proviene de nosotros mismos como nuestros propios pensamientos y nuestras creencias. Entonces debemos, para desarrollar el pensamiento crítico y tomar mejores decisiones, tomar en cuenta lo siguiente, uno, identificar y expresar nuestras propias opiniones y posiciones. Dos, aceptar que nuestras opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las de otras personas. Tres, aceptar que nuestras opiniones y posiciones pueden ser diferentes a las que se presentan en los medios de comunicación. Cuatro, evaluar información de manera crítica, analizando si es válido e importante. Para ello podemos consultar a nuestros padres, maestros u otras personas en quienes confiemos. Cinco, cuidar que al tomar decisiones estas partan de información analizada y contrastada. Recordemos que todos los días podemos entrenar nuestro pensamiento crítico al leer o escuchar noticias, conversando de las situaciones que nos pasan a diario. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos compartan situaciones en el trabajo o la comunidad, podemos analizar sobre ello y dar nuestra opinión al respecto. Pensar de forma crítica no es solo importante para tomar mejores decisiones, sino que nos permite resistirnos a la presión de grupo cuando otros están apoyando actitudes que hacen daño a los demás. Por ejemplo, cuando otros están animando una pelea o se están burlando de alguien. Reflexionamos que esa situación es negativa, decimos que no y ayudamos a detener esa situación. Podríamos dar aviso o denunciar lo que está ocurriendo. Esta sección me encanta porque me da nuevas ideas de cosas que pueda poner en práctica y muchas de ellas son como para hacer de forma constante, porque nos ayudan a entrenar nuestras habilidades socioemocionales. Pues el día de hoy pondremos en práctica nuestro pensamiento crítico y el comportamiento prosocial para promover el bienestar de nuestras comunidades. Primer paso. Comencemos por preguntarnos ¿qué está necesitando mi comunidad, mi escuela o mi barrio? Puedes ayudarte con estas preguntas. ¿Qué problemas estamos enfrentando? ¿A quiénes afectan? Segundo paso. Una vez que identifiquemos el problema, planteemos soluciones preguntando ¿qué alternativas de solución tenemos para enfrentar este problema? Tercer paso. Identificar nuestros aliados. ¿De quiénes necesitamos para desarrollar estas alternativas? ¿Qué personas, organizaciones o instituciones conocemos que trabajan estos temas? O en todo caso, ¿a quién le podríamos preguntar al respecto? Y con estos tres pasos podemos identificar maravillosos proyectos sociales promovidos por jóvenes como ustedes para el desarrollo de sus comunidades. Eso me recuerda los proyectos que nos han ido contando en el programa. Recuerdo el de limpieza de reservorios y canales de riego en Apurímac o el proyecto de reforestación y manejo de residuos sólidos en Huancabelica y tanto más que hemos compartido este año. Llegamos a nuestra sección Inspírate. Y hoy la inspiración llega desde Arequipa. Es una estudiante de un modelo de servicio educativo de secundaria en alternancia. En estos colegios en ámbitos rurales se les impulsa a emprender proyectos productivos de acuerdo con sus intereses. Excelente. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos con atención el audio. Buen día. Mi nombre es Blanca Flora Yacachila y me estudio en el Colegio Secundario, Centro Rural de Formación en Alternancia, Ayin y Achayhuasi de la localidad de Tolconi. Ubicado en el distrito de Chachas, provincia Castilla y región Arequipa. Yo vivo con mi familia conformado por mi papá, mamá, abuelos y hermanos. Nos apoyamos mutuamente. En mi localidad los pobladores se dedican a la ganadería, artesanía, piscicultura y también cada familia emprende su propio negocio, ya que gracias a ello pueden solventarse económicamente. Además no se deja de lado las tradiciones ancestrales. Se continúan practicando. Por ejemplo, el choco de vicuña, que se realiza por temporadas y se trasquila la lana de las vicuñas del campo. La preparación de la caspa, cancachu, se puede hacer con carne de alpaca u oveja en el fogón o cocina a leña. El guarituzui, baile de la vicuña, se realiza en cada chaco de vicuña. Cabildo, aniversario de la localidad o fiesta patronal, con una vestimenta hecha de lana de alpaca de color manteca. Yo siempre he sido una chica muy estudiosa, responsable, perseverante, justa y humilde desde que empecé a asistir al inicial. Mis padres me enseñaron todo ello en mi hogar y me decían que en la escuela se refleja todo lo que haces y aprendes en la casa. Por ello tuve que practicar muchas normas y valores. En la primaria sacaba diploma con el primer puesto y por ser disciplinada durante todos los años. En el sexto grado de primaria tuve la oportunidad de participar en el encuentro estudiantil Tinkuy 2018, denominado Medicinas Curativas Ancestrales de mi Comunidad a Nivel Provincial, donde clasificamos cuatro estudiantes quechua hablantes. Luego pasamos a la etapa regional. Viajamos a la ciudad blanca de Arequipa a ocho horas de viaje. Allí compartimos nuestras culturas, tradiciones e idioma con otros colegios. Lo que más me gustó fue que conocí nuevos amigos y amigas con quienes pasé experiencias y momentos inolvidables. En el 2019 ingresé a la secundaria. Todo era nuevo para mí. La modalidad educativa es distinta, pero a pesar de ello me adapté y continué estudiando. Ahora formo parte de este colegio, mi segundo hogar, donde convivimos con compañeros, compañeras y profesores. Asistimos por grupos. Primero nos internamos el grupo A, conformado por estudiantes del primero y segundo grado durante quince días. Y luego los del grupo B, conformado por estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado. Hoy en día, a pesar de la coyuntura que estamos enfrentando, seguimos estudiando, aprendiendo con las clases radiales de Aprendo en Casa. También en mi primer año en el colegio representé a mi Centro Rural de Formación en Alternancia Allín de Chihuací. En el concurso de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, donde llegamos a clasificar hasta la etapa nacional. Y conseguí una diploma de reconocimiento por participar. Además, otra diploma con el primer puesto de mi salón. Lo más impactante de mi colegio es que allí todos tenemos un proyecto productivo, que es una idea de negocios que nosotros emprendemos de forma familiar. Ello genera ingresos económicos y nos ofrece trabajo. Para llegar a obtener un proyecto productivo mejorado, se realizan estudios de mercado, clientes, entre otros, durante cuatro años. En el quinto año se inicia con el sustento de nuestro plan de negocios, que es el inicio de un proyecto formalizado. En mi familia tenemos un proyecto productivo, denominado Servicio de Restaurante Mari y Flor, administrado por mi hermana Mari Carmen y yo. En la actualidad, el negocio de mi familia está en funcionamiento, pero con el cumplimiento de medidas preventivas que propuso el gobierno. Este es el único sustento de mi familia hoy en día y nos apoya mucho. Nosotros tenemos horarios que debemos de cumplir sin falta, evitando descuidar nuestras tareas. Mi familia siempre está unida. Me alientan todos los días, tanto moralmente como físicamente. Me dicen que nunca debo de rendirme, que cuando haya una piedra en mi camino, debo saber esquivarla, que siempre cuento con el apoyo de mi familia y que nunca tenga mi mente negativa. Mi mamá me dice, si te propones algo, lo vas a lograr, pero todo depende de ti. Agradezco a mis profesores, familia y a las personas que me están apoyando a ser mejor cada día. Y sé que cumpliré mis metas sin decaer y siempre perseverando. Y nos demuestra una vez más que sí podemos asumir el liderazgo de nuestros proyectos, que sí podemos promover nuestro desarrollo y que sí podemos tener un rol activo en nuestra sociedad. Hemos llegado al cierre del programa con algunas reflexiones finales. Claro que sí. Una de las principales es que cada uno de nosotros está convocado a fortalecer su capacidad para tomar perspectiva, para escuchar distintos puntos de vista, reconociendo las necesidades de cada persona con la que nos relacionamos, identificando sus creencias y necesidades. También hemos enfatizado la empatía como un paso importante para comprender las emociones que atraviesa el otro y desde ahí podemos encontrar coincidencias y diferencias. Este proceso es de tipo emocional. Y desde allí podemos asumir un comportamiento pro-social que nos permita apoyar, compartir y cooperar con las demás personas. Además hablamos del pensamiento crítico como un análisis necesario para tomar decisiones mejor sustentadas, lo cual implica informarnos, analizar y cuestionar. Y como se los prometimos, estos programas nos dejan llenos de poder, de querer generar cambios, de aportar al desarrollo de nuestra comunidad, sociedad y país. No olvidemos que nuestras opiniones son muy importantes y pueden impulsar los cambios que necesitamos para nuestro bienestar y el de los demás. Además, el esfuerzo que realizas hoy te permitirá afrontar positivamente todo obstáculo que esté presente a lo largo de la vida. Finalmente, recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. Por eso, siempre y en todo lugar, primero, mi salud. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.